Cómo quitar los puntos marrones de la cara y la piel con este simple truco. Las manchas en la piel son en gran parte un problema estético que puede afectar su autoestima. Generalmente aparecen en la cara, los brazos, los hombros y piernas y van aumentado conforme a la edad. La receta de la cual estamos hablando se conforma de dos potentes ingredientes que son el vinagre de manzana y la cebolla. El jugo de la cebolla fresca se ha utilizado para reducir la apariencia de cicatrices y otros problemas de piel durante mucho tiempo gracias a la presencia de antioxidantes que protegen su piel del daño. Por otro lado, el vinagre de manzana es rico en ácido acético que puede eliminar las células muertas de la piel y hacer maravillas para su piel. A continuación, la receta de cómo preparar esta receta natural. Ingredientes Una cebolla Vinagre de manzana Modo de preparación Lo único que tiene que realizar es picar una cebolla mediana en trozos y mezclar en una licuadora. Añada algo de vinagre de manzana y mezclar hasta obtener una mezcla suave y consistente. Después de conseguir la mezcla estará lista para picar en el área afectada. Modo de aplicación Ahora, empape una bola de algodón en la mezcla y frotar las partes afectadas de su piel. Luego repita el proceso cada día durante un mes para obtener los mejores resultados. La mezcla funciona rápidamente, usted notará los primeros resultados después de solo una semana, y las manchas van a desaparecer completamente en solo un mes. No espere más y empieza a realizar esta sencilla receta con la que lograr eliminar las manchas de la cara y lucir una piel radiante. Si tienes alguna interrogante sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides suscribirte y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.